¡Gracias! 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 Te falta un amor, te hace falta calor, pero aquí es mucho para eso darte Mucho más que una atracción, mucho más que una pasión Siento dame un minuto a demostrarte que solito yo puedo cumplir tus fantasías Te sientes triste y yo te lleno de alegría Seño con tu cuerpo todos los días, hay que decir que no si tu cama está vacía Y dime qué vamos a hacer, quiero tenerte, quiero tocar tu piel No me puedo contener, hacerte mía aunque sea una vez Y solo dime qué hay que hacer, quiero tenerte, quiero tocar tu piel No me puedo contener, hacerte mía Hoy vengo a confesarte cuánto me encantas Si me permites, me han dicho que un amor te hace falta Te he pasado por tu lado y no te das de cuenta Te había bebido y amaste la cuenta Oye, como diría un viejo amigo mío El 85% de las personas cuando están ebrias Siempre dicen la verdad O mejor dicho Siempre dicen lo que realmente sienten Oye, los nuevos estamos en la calle Una nueva voz es para tu estéreo J&G Music La Society The Big Brain Fade El que pone la presión La nueva generación Pasándote para encima, rojo Esto es una remecla Oficial